Gracias Jesús Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Sin ti vivir no puedo Sin ti yo me moriría Sin ti vivir no puedo Sin ti yo me moriría Sin ti vivir no puedo Sin ti yo me moriría Sin ti vivir no puedo Sin ti yo me moriría Señor Jesús Nos acercamos ante tu presencia Con acción de gracias En el nombre de Jesús Queremos estar un momento contigo En alabanza, en adoración Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Vivir no puedo Vivir sin ti no puedo Vivir sin ti no puedo Sin ti yo me moriría Vivir sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti yo me moriría Tú eres palabra de vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres palabra de vida Tú eres palabra de vida Tú eres la luz de mi vida Sin ti vivir no puedo, sin ti yo me moriré Sin ti vivir no puedo, sin ti yo me moriré Somos conscientes Señor, separados de ti nada podemos hacer Alejados de ti a donde iríamos, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra fuerza Jesús Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti yo me moriré Vivir sin ti no puedo, sin ti yo me moriré Tú eres palabra de vida Tú eres la luz de mi vida Dígalo fuerte al Señor Tú eres palabra de vida Tú eres la luz de mi vida Sin ti no puedo, sin ti yo me moriré Sin ti vivir no puedo, sin ti yo me moriré Estás aquí Señor Estás aquí Jesús Aleluya Aleluya Toma mi corazón mi vida Hoy quiero servirte Señor Hoy quiero adorarte Padre Hoy quiero reconocer con mi voz Que tú eres el Dios Que tú eres el Dios, el poderoso Sin ti no puedo, sin ti sin ti yo me moriré Sin ti nada sería, sin ti yo me moriré Sin ti nada sería, sin ti yo me moriré Sin ti, nada sería, sin ti, yo me moriría Mi alma te alaba Señor, Espíritu Santo Como el siervo bravo, por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo bravo, por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Como el siervo bravo, por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo bravo, por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi pan de día Mi pan de día y noche Mi pan de día y noche Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Él Cuando vendré y me presentaré delante de Él Aquí tenía algún día Mi alma tiene sed AH Como el siervo bravo por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo bravo por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, Dios, de Dios vivo Y cuando vendré y me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed, Dios, de Dios vivo Y cuando vendré y me presentaré delante de Dios Hoy me presentaré delante de ti, Señor Quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi corazón y fuerza Recíbelo En la tierra te alaban tu pueblo En los cielos te alaban los ángeles Como el siervo bravo por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo bravo por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Fueron mis labios, mi pan de día y noche Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Fueron mis labios, mi pan de día y noche Fueron mis labios, mi pan de día y noche Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed, Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed, Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Ande conmigo, Señor Cuando las fuerzas me faltan Ven sobre mí, Señor Cuando nos encontramos angustiados Consuela a nuestro Espíritu Santo Yo quiero que Cristo Ande conmigo Yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Oh, yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Oh, yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando me Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Y yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Habla conmigo Habla con el Señor Habla con el Señor Necesitas de Él Necesitas su fuerza Necesitas su ayuda Necesitas su ayuda Necesitas su ayuda Necesito de ti Hoy yo quiero que Cristo Andes conmigo Hoy yo quiero que Cristo Andes conmigo Cuando mi vida Este angustiado Este angustiado O yo quiero que Cristo Andes conmigo Cuando tenga problemas Andes conmigo Cuando tenga problemas Andes conmigo Cuando mi vida Este angustiado Este angustiado Yo quiero que Cristo Andes conmigo Cuando estoy enfermo Andes conmigo Cuando estoy enfermo Cuando estoy enfermo Andes conmigo Andes conmigo Cuando mi vida Este angustiado Yo quiero que Cristo Ande conmigo Espíritu Santo ¿A quién iré si no es a ti? ¿A quién iré si no es a ti? ¿A quién invocaré si no es a ti? Eres mi fuerza Cuando mi vida Cuando mi vida Este angustiado Yo quiero que Cristo Andes conmigo Cuando mi vida Este angustiado Yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Yo quiero que Cristo Andes conmigo Yo quiero que Cristo Andes conmigo Cada paso Yo quiero que Cristo Seas mi guía Seas mi guía Tú estás aquí para bendecir Nuestras vidas Tú estás aquí para bendecir Nuestras vidas Señor Tú estás aquí para bendecir Nuestras vidas Tú estás aquí para bendecir Nuestras vidas Señor Tú estás aquí para bendecir Cerca de ti Señor Yo quiero vivir Yo quiero vivir Cerca de ti Señor Yo quiero vivir Nada puedo hacer Separado de ti Señor Separado de ti Señor Nada puedo hacer Alejado de ti Señor Entonces me puse Te amo Este angustiado Te amo Te amo Immer conmigo Sé que te amo Gracias por ver el video Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Aleluya A su nombre, quien vive Y a su nombre, quien vive Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti ¿A dónde iré, Señor, separado de ti? ¡Alábale con libertad! ¡Vamos con las palmas! ¡Aleluya! Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti, Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti, Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Nada puedo hacer, separado de ti, Señor Nada puedo hacer, alejado de ti A su nombre, y a su nombre, y a su nombre Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Nada puedo hacer, separado de ti, Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir Nada puedo, yo quiero vivir, nada puedo hacer Separado de ti Señor, nada puedo hacer Alejado de ti Nada puedo hacer, separado de ti Señor Nada puedo hacer, alejado de ti Aleluya, y a su nombre Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me dejes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Quiero servirte Señor, quiero buscarte Señor Quiero servirte Señor, quiero buscarte Señor Aleluya Aleluya Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí Señor, no me sueltes por favor Quiero servirte Señor, y buscarte a ti Señor Quiero servirte, oh Señor, y buscarte más igual Alelu, 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 alelu 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 Mientras viva aquí, Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí, Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí, Señor, no me sueltes por favor Mientras viva aquí, Señor, no me dejes por favor Quiero servirte, oh Señor, y buscarte mi Señor Quiero servirte, oh Señor, y buscarte más igual Para ti la gloria, la alabanza Mientras viva aquí, Señor, no me sueltes por favor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar 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 Te entregaré mi corazón Te entregaré todo mi ser Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Vamos, alábale, alábale Cierra tus ojos, busca la presencia del Señor Es que experimente el poder de Dios en tu vida La alabanza es un arma poderosa para la destrucción de nuestros enemigos La alabanza deshace la gloria de Dios ¡Aleluya! Vamos, alábale Que suene esas palmas La alabanza deshace la gloria de Dios en tu vida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar 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 Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Te entregaré, dígalo fuerte, te entregaré todo Te entregaré tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo Vamos a darle, te entregaré todo mi ser ¡Aleluya! Bienvenido a Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido a Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido a Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Te entregaré, te entregaré todo mi ser Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser Te entregaré mi corazón, te entregaré todo mi ser ¡Aleluya! ¡Adúrate! Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Es el fuego del Señor Que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor Que está sanando mi corazón Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Se mueve tu gloria Se mueve tu poder Es el fuego del Señor Que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor que está llenando mi corazón Es el fuego del Señor que está tocando mi corazón Es el fuego del Señor que está llenando mi corazón Mi corazón, mi corazón Está llenando mi corazón, Espíritu Santo Aleluya Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Lo siento en mi corazón Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Se mueve tu gloria, se mueve tu poder Es el fuego del Señor, está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, está llenando mi corazón Es el fuego del Señor, está tocando mi corazón Es el fuego del Señor, está llenando mi corazón Es el fuego del Señor, está llenando mi corazón A su nombre Es el fuego del Señor, está llenando mi corazón Es el fuego del Señor, está llenando mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lléname Estás aquí Señor, estás aquí Señor, siéntalo Estás aquí Señor, estás aquí Señor, siéntalo Siéntalo más, su fuerza, su poder, la transformación de su espíritu en otra vida Esa unción que pudre todo chupo de pecado Siéntalo, 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 siéntalo Lléname, 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 lléname con tu voz Lléname, 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 lléname con tu voz Satúrame, 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 satúr Lléname, levántame, lléname Dale fuerte palmo, ojalá vale ¡Aleluya! Estás aquí Señor, estás aquí Señor Lo siento en mi ser Estás aquí Señor, estás aquí Señor Siempre Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Sátúrame, sátúrame, sátúrame Sátúrame, sátúrame, con tu ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Llename, llename...